Un asunto familiar Crítica de cine Dirigida por Richard Lagravense Este es un nuevo filme del director Quien se ha destacado principalmente como guionista Pero nada que yo realmente destacaría Escribió Los Puentes de Maison de Clint Eastwood Behind the Candelabra de Soderbergh Y Alir el Princes de Alfonso Cuareón Una carrera muy diversa Y bueno, este filme iba a estrenarse en noviembre del año pasado Pero se atrasó por el paro de actores Y finalmente llegó a Netflix Hurra En esta obra, Sarah Ford Interpretada por Joy King Es la asistente del excéntrico actor Chris Cole Interpretado por Zac Efron Cansa de ser explotada en su trabajo Decide renunciar Pero sus aspiraciones se verán dando un giro Cuando Chris comienza una relación con la mamá de Sarah Interpretada por Nicole Kidman Bla, bla, bla Comedias románticas directas a Netflix Bla, bla, bla Estoy cansado chicos De verdad que lo estoy Yo más que nadie En serio Quiere ver las comedias románticas florecer Y ser un género vívido de nuevo Quiero mis Notting Hills Quiero mis locos por Mary Quiero mis wedding singers del mundo Pero esta no es la forma De verdad que no A ver ¿Por dónde partimos? Zac Efron y Nicole Kidman tienen solida química Diría que si el filme tiene algo positivo que ofrecer Está casi que exclusivamente puesto en la espalda de ese dúo Zac Efron es divertido Le sale bien la comedia situacional En general creo que estamos subvalorando muchísimo a Efron como actor Con la garra de hierro ya debería quedarnos clarísimo que él está completamente comprometido con ser un actor de verdad Y su timing para la comedia es excelente Si tan solo este guión le diera algo para masticar Pero el movimiento del asunto acá Es que odio con mi alma a Joey King en esta película Ella es terrible en el filme Uno, su actuación es abiertamente mala Pero además el papel no le juega ningún favor Su personaje es espantosamente insoportable Y la mayor parte del filme espera que alguien le pegue un guate Para que le espabile Porque le está haciendo la vida un infierno a todos a su alrededor Y es curioso porque ella es explotada en la situación inicialmente Pero aún así el filme hace un tan mal trabajo con su persona Que tú la odias porque se presenta como una niña malcriada Que solo piensa en ella misma constantemente A esta película le hacía falta mucho más de Kathy Bates Es un crimen que ya salga tan poco Ojalá haya cobrado un cheque bien gordo por esta basura Y al final, ¿cuál es el punto? ¿Es esta una crítica a Hollywood? No me da la sensación que sea así Es una película tan vacía Al final el punto es tan básico como No te rindas No tiene nada relevante para decir Es solo ver a estos personajes quejarse por casi dos horas Hasta que al final se determina Se perdió la magia de las comedias románticas, chiquillos Esta película no tiene nada que comentar sobre el amor No sé si la relación entre Kidman y Jeffron Es significativa entre himnos de historia Como que su relación a lo mucho podría decirse que ayuda Al personaje de Kidman a florecer de nuevo como escritora Pero el tema es que ellos no son los protagonistas de este filme Entonces es raro que siendo una película que es romántica se supone No sea la pareja el punto central Y aparte tiene este filtro de Netflix en que no destaca nada en su fotografía o tecnicidad Es como obligan a todas las películas originales de Netflix a tener ese filtro O qué Yo salí a ser el defensor número uno de las obras originales del servicio Pero me hacen la pega más difícil Cada día Lo mejor de alguna forma es cuando comentan algo sobre el estado del cine Pero no es algo cínica siendo honesto Como que cada cosa que criticas sobre la industria de Hollywood Creo que es perfectamente aplicable a esta misma película Es muy frustrante Es una experiencia demasiado vacía como para enojarse con ella Es muy nada Es como comida sin sabor Ni siquiera comida chatarra Es algo que metes en tu boca para entretener el paladar Pero que ni siquiera sabe bien Y al final, miren, no es terrible Supongo Es liviana Pueden ponerla y no prestarle atención Pero es el tipo de películas que cada día soporto menos Esos filmes sin alma que existen por rellenar tu pantalla de inicio Y no sé Quizás no es lo peor que haya visto allá afuera Pero es definitivamente mala Un asunto familiar es un potente 3 de 10 Dígame, pero este filme, ¿qué le pareció? Háganmelo saber en los comentarios Recuerden seguirme en Letterboxd en Instagram como ArroaElCobalto Y si les gustó este video No olviden dejarse un me gusta Compartir, seguir en redes sociales Y por supuesto, suscribirse a Baja Frecuencia Espero que tengan unas buenas noches Y una berfudírica semana ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!